Muy bien a todos chicos que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos os pregunté si queréis que hiciera un reaccionando a mi especial 100.000 y demás y me dijisteis que si por amplia mayoría así que pues hoy estamos aquí hoy os quería traer un vídeo de xp de fortnite pero no se que ha pasado que después de grabarlo y eso cuando lo he estado viendo pues se veía como que iba a como a cortes y no se porque así que bueno pues chicos me he puesto ahora a hacer hoy mismo también este vídeo y pues es el que estáis viendo ahora así que ahora vamos ya con el vídeo Muy bien chicos vamos a ver este que se llama especial casi 100 subs acabo de quedar loco con eso eso sí no voy a poner el sonido vale porque he visto que tiene música así que por si acaso no lo voy a poner vale pero vamos a poner el vídeo vamos a verlo la verdad es decir solamente lo había dado al principio para ver si se escuchaba algún tipo de música porque yo sé que antes ponía música en los vídeos y podemos avanzarlo un poco porque yo sé más o menos de dónde era y pues es que incluso es de cuando me llamaba pirómano loco 99 tío que lo hicimos en minecraft nos costó muchísimo hacerlo pero de verdad una locura que fue con tnt sabes una de verdad fue una locura esto vamos a avanzar un poquito y pues nada aquí fue el momento en el que boom va todo no es una pena tío no pone el audio la verdad porque ya lo digo chicos si no el copyright tal y como está la cosa me tira el vídeo entero pero bueno aquí tenemos el primero especial casi 100 subs he estado mirando un poco y he visto que no tengo especial 100 subs como tal tengo especial casi 100 subs y especial 99 suscriptores vale entonces el que he visto que sí que es especial como tal he visto que tengo el 500 vale y en el que tengo abriendo un suministros en call of duty tampoco puedo ponerlo en ser obvio porque es que mirar si era cutre pero cutre que tengo de sonido de fondo las canciones estas de dubster es decir ni siquiera es que la tenga puesta editada no 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 es que tengo de fondo con el móvil pero bueno es un abriendo suministro el normal en la que no me tocó nada encima pero bueno vamos a ver otro mejor y chicos acabo de encontrar otro el especial 600 suscriptores con una calidad que vamos ni mi culo para atrás vale si tiene esa calidad dios loco soy exactamente igual pero sin barba el vídeo de hoy hay que escuchar a pajarillo ahí de fondo eh hemos llegado a los 600 suscriptores estoy muy contento hemos llegado a los 600 suscriptores estoy muy contento pero en la cara de felicidad javi donde la tienes tío cagón javi a ver que me dice es que seguramente hasta los 800 uuuh no haré especial o hasta los 1000 duro el pajarillo ahí eh vamos a dar un poquito para adelante a ver que es lo que dice han aumentado en un compartirlo dos veces eh bueno que más deciros si vamos a ver estoy muy contento de verdad muchísimas gracias si queréis amigos un rato podéis ir al canal de gani que lo voy a dejar en la descripción toma toma el spam jajaja yo acabé mal eh ya lo digo ya acabé mal un reto parece casi lo mito y todo uuuh hostia pues yo no me acuerdo y bueno aparte de esto tengo que saludar a todos a todos y cada uno de los suscriptores que me habéis pedido que lo hagan un saludo pa ti javi y pa todos los suscriptores también ya no lo siento muchísimo porque erais mucha mucha gente y no he tenido tiempo dios mucha gente me acuerdo me acuerdo de que si que es verdad que había muchísima gente que había pedido saludos y eso pero a lo mejor eran como unas 30 personas sabes entonces yo yo que se tío ahora lo pienso y digo coño era tan fácil como poner en la pantalla del ordenador los nombres y leyéndolos pero parece que antes no era muy listo jaja ahora tampoco vale chicos acabo de encontrar uno que este si que promete el especial mil suscriptores que estaba ahí pues con Rosen y el Lendercillo que se llama David y eran pues unos amigos míos de aquí de Mallorca y eso con los que jugaba muchísimo y tal y este creo que puede ser bueno porque yo si que me acuerdo no lo he visto aún ni le he dado a empezar pero me acuerdo de que lo pillé con muchísima gana ese vídeo que como medio gritando y todo y también el especial dos mil guayos que hacía especial por cada 100 suscriptores y todo yo hacía siempre especial la verdad para mi siempre ha sido super no se tío super bonito sabes el conseguir nuevas metas y eso y para mi pues cada 100 suscriptores siempre ha sido algo tío pues que me llega sabes vamos a ver como reaccione tío se me ha puesto la piel de gallina tú no es coña loco no es coña se ha puesto la piel de gallina de volver a escucharlo tío de verdad y pensar ahora ya donde estamos largo camino 6 años son las 7 y 16 minutos hemos llegado a las 7 y 16 minutos de la tarde a los mil suscriptores de verdad estoy super contento chavo me acuerdo que el suscriptor número 1000 fue Rosen con una cuenta secundaria quedaba quedaba un suscriptor solo uno y le dije buah tío no puede ser tengo unas ganas que te calla otro tal quiero llegar a los 1000 y me dijo buah tengo otra cuenta tal y yo dije dios ya está ya está me volví loco me volví loco ese día es algo increíble y bueno una cosa más increíble es la que voy a contar ahora mismo a ver bueno hoy estáis viendo el vídeo a las 9 aproximadamente hoy es día 28 de 2016 toma de 2016 de septiembre hay que se escucha doble el año pasado día 29 de septiembre llegué a los 100 suscriptores oh hostia ya ves ya ves un año después bueno ni tan mal ni tan mal chicos vamos con el siguiente veo que aquí ya parece que hay más calidad al menos lo parece vamos a ver si bueno 720 cuidadito esto ya es una locura una locura sorteo ya somos 2000 ojito muy buenas a todos y chicos hoy estamos aquí en el especial uh 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 copyright copyright uh 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 menos mal menos mal menos mal menos mal ya está ya ha pasado el peligro va a haber si ha pasado el peligro ha pasado el peligro menos mal toma 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 lo peor es que no era mentira no era mentira lo peor es que era verdad era verdad y bueno chicos muchísimas gracias de verdad por esos 2000 suscriptores sois los mejores cuando llegamos cuando llegamos a los 1000 vamos a ver que dicen pero ahora ya los 2000 de verdad quiero daros a todos las gracias de corazón vamos eh ojita a los cortes pim pam pim pam primero aquí primero allá tomalo toma 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 buen like como que hay 97 de 200 visitas dios que cojones vamos a leerlos enhorabuena por los 2000 dentro de poco empezar a grabar vídeos felicidades Javi participo tal participo bro felicidades participo partido para gemas tío eres el mejor tal espero que llegas a los 10.000 subs que guay que guay gracias participo 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 dios cuantos cuantos hay muchísimos comentarios hay muchísimos pero cuantos hay tío 83 comentarios pero si yo ahora tengo como muchos 20 comentarios en los vídeos bueno chicos como no yo creo que también uno de los mejores es el especial 10.000 suscriptores vamos a verlo ya que estamos por aquí para mí fue pues de verdad que ha sido el mejor especial ha sido el mejor con diferencia sobre todo también porque joder tío hicimos una tarta y todo con el símbolo de youtube tío tú dirás la verdad es que me gustó muchísimo hacer este vídeo tío tómalo un poco se habla que eso ha sido hace 4 meses más o menos ojito y mira donde estamos ahora vamos con el vídeo toma vamos con el vídeo vamos a ver pero toma corte y ese corte que locura vamos a verlo quiero ir directamente aquí a donde hablo de esto por eso chicos a ver este tipo de vídeo van a ser así como muy salteados vale simplemente es como pasa ahí de la monotomía de estar todo el día con el fortnite y eso mejor una vez por semana hago algún tipo de vídeos como estos vale son muchísimos muchísimos vamos a avanzarlo no pasa nada con esta canción no pasa nada vale es de estas que te deja youtube que la pongas ahí porque eres pobre y no tienes para pagar los derechos de copyright que eso soy yo pues bueno chicos pues que decir he hecho esta tarta con el mayor cariño en el mundo y solo puedo dar las gracias me quedo muy bien nos quedo muy bien la familia va más arriba ahora somos 10.000 seguro que entre poco 20.000 y así hasta lo que haya que llegar de verdad daros a todos las gracias por el tiempo que me habéis dedicado por los comentarios de verdad que gracias de verdad chicos y pues bueno espero que os guste lo que he hecho para daros las gracias aunque me la voy a comer yo que eso da igual pero gracias así que nada chicos me la comí me la comí estaba rica todos estos años y por los que sabía a éxito muchas gracias chicos bueno espero que os haya encantado este vídeo ha sido un vídeo bueno mejor un poquito larguito y sé que no a todos os gustará pero bueno a los que os haya gustado y eso lo agradezco muchísimo y traeremos mucho más contenido como este de haciendo pues otro tipo de cosas o reaccionando a otro tipo de cosas también para también ir cambiando un poquito como he dicho de estar todo el día con fortnite bueno chicos espero que os haya gustado muchísimo déjate un like si te ha gustado un comentario si quieres ahí dejar tu opinión de mi cara fea pero tú ponla ahí si tú quieres vale eso ya es cosa tuya y dejáte en la descripción que pronto seremos 60.000 nos vemos muy pronto con mucho más hasta luego todo